bienvenidos a los resultados de la lotería del sábado 3 de octubre del 2020 damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 3, 3, 7, 3, serie 2, 3, 7 continuamos con el premio mayor y el número ganador es 5, 1, 8, 3, serie 1, 6, 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación otros resultados Gracias por ver el video